Voy a decirte, soy presidenta de Morena, tengo un mundo de tareas y de trabajo con Morena y con eso tengo para dar y prestar. Y en el caso internacional, voy a decir, soy 100% así, apego total a nuestra constitución, creo en la autodeterminación de los pueblos, no quiero que ningún país, ni del norte, ni del sur, ni de ningún lado venga a darnos órdenes aquí, no me meto a opinar tampoco de otros países. Veo con pena que hay países metidos en lo que está pasando y creo que básicamente tiene que ver por la enorme cantidad de petróleo que tienen, porque países que no tienen petróleo ni los voltean a ver. ¿Reitera el injerencismo en la reacción de Donald Trump? Por supuesto, todo eso es injerencia, absoluta, en apego estricto a nuestra constitución y a nuestras leyes y además leyes internacionales, eso es meterse en otro gobierno. Yo, el tamaño de la manifestación. Si las hacen unos y los otros, yo creo que son iguales. Si está pensando que hay injerencia. Sí, pero si hay injerencia, ¿no oyeron las declaraciones del vicepresidente? Pues claro que hay injerencia. Sí, pero se están metiendo en otro país, eso es una realidad. Gracias. Muchas gracias.